¿Te gustaría aprender a tatuar piezas realistas grandes en blanco y negro añadiendo un toque de color que atrapa todas las miradas? Soy Sergio Salas y conmigo vas a aprender a tatuar en blanco y negro metiendo toques de color impactantes. Desde siempre recuerdo a mi padre tatuando. Él ha sido uno de mis grandes maestros. Empecé a tatuar a los 15 años con algunos amigos que se dejaban pero fue a los 18 cuando me convertí en todo un profesional en Grial Tattoo. Y meses más tarde, entre convenciones nacionales e internacionales, todo se vino arriba. Al colaborar con otros artistas y conocer sus trabajos, pude aprender de ellos además de encontrar la motivación necesaria para progresar. En este curso creado junto a Ability, vas a aprender a fusionar zonas de color en composiciones realistas de blanco y negro. Muy importante, conservando la calidad del color. Empezaré contándote cómo trabajar con la imagen. Lo importante que es tener en cuenta los puntos de luz y el contraste. Trabajaremos la composición de este tatuaje realista y te explicaré mi método para conseguir los mejores resultados. Cuando lleguemos al proceso del tatuaje, aprenderás conceptos clave como dejar zonas de piel sin tatuar, mantener los grises o cómo hacer que el color no se ensucie con el negro. También te enseñaré a fusionar los sombreados con el color para que tus obras de arte no parezcan dos tatuajes distintos. Te voy a dar mi método para trabajar el blanco y bajar la rojez, así como mejorar la curación. Tendrás también un bonus con trucos y consejos extra de Prokey que te ayudarán en tus proyectos. Además, tú eliges desde dónde, cuándo y cómo realizar la formación desde casa a tu ritmo con tu propio horario y asentando conocimientos con tu proyecto final. Estás a punto de ser todo un experto en trabajos realistas en blanco y negro con un toque de color espectacular. Te espero al otro lado del curso en Ability.